Información que se está generando en el transcurso de esta mañana y tiene nuestra compañera Kareli Millán en Mazatlán. Muy buenos días, vamos contigo. ¿Qué tal, Jazmín? Muy buenos días, bonita mañana de viernes. Por fin fin de semana, pero va a ser un fin de semana muy informativo aquí en el sur del estado de Sinaloa. Y es que usted ya lo sabe, en las distintas emisiones de las noticias TVP, le hemos informado que el día de hoy, arriba al municipio de Concordia, el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a partir de las 4 de la tarde, usted está muy activo porque mi compañera, Jan Nehalal, le tendrá toda la información. Y aquí en el municipio de Mazatlán, el día sábado 24 de febrero, Día de la Bandera, esta ceremonia que se realizará aquí en la explanada Sánchez Taboada, donde se encuentra en esta mañana, todavía se desconoce lo que es la hora, si a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana será encabezada por el mismo presidente de México, como ya lo había mencionado en esta subvisita. Importante decirte que ya se encuentran algunos preparativos aquí, como en servicios públicos del Ayuntamiento de Mazatlán, también obras públicas, también, como lo podrán observar en las imágenes, hay bastantes vehículos del Ejército Mexicano, también Guardia Nacional, y no solamente en esta zona que arribará el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también usted, que está desde casa, nos llegan este tipo de videos. También nosotros en nuestros recorridos observamos que hay bastante vigilancia en cuestión de seguridad aquí en el municipio, ante esta llegada del presidente de México. Importante decirte que todos nosotros más nos vamos a buscar a respuesta, cuáles van a ser las peticiones que hace el presidente de Mazatlán, aquí Edgar González Atarán, pues qué son las necesidades, qué es lo que le doy al municipio de México. Gracias. Gracias.